Ya de vuelta y muy emocionada La verdad es que soy fan de combinar los colores pastel No saben que bonitos se ven Además logrando una armonía hermosa Para que vean que no tienen que combinarse con el mismo color de pieza a cabeza Eso sí, siempre hay que buscar que queden bonito Y que se vea todo muy armonioso Les tengo estas tres propuestas Vamos a verlas Este es el primer look, me encanta Es bastante casual Para las que aún no se atreven a combinar pasteles Solo vamos a usar dos Está súper fácil, seguramente tienes unos jeans que te encantan en el closet Estos los amo El corte es slouchy, que ya les dije que viene mucho de moda Y que se caracteriza por tener ya sea resorte en la parte de arriba O en la parte de abajo, como tipo joggers La mezclilla es azul oscura Los vas a encontrar en todos los tonos posibles Una camiseta que también es un básico en mi closet Me encanta tener blancas y negras porque te quedan con todo En este caso la escogí blanca El corte es como larguito A mí me gusta el cuello redondo Pero si te gusta también en B, está perfecto Comenzamos con los tonos pastel El primero está en esta chamarra de mezclilla Me gusta el corte, es oversized Está rota de algunos laditos Vienen mucho estos como toques desgarrados Tanto en los jeans como también en cualquier prenda denim El color es rosa pastel Que me fascina como se ve con el blanco Con la mezclilla Y también con la combinación en los accesorios Es una chamarra que vas a poder usar muchísimo Se ve increíble con cualquiera de tus looks casuales Los zapatos, otro tono pastel En este caso es azul ¡Me encanta! Son terminación en punta Y tienen poquito tacón Para que sigas cómoda haciendo todas tus actividades Estos zapatos me gusta porque al ser lisos Te van a quedar con todo Los vas a poder usar muchísimo Y sobre todo cuando quieras combinar pasteles Es una gran opción Y la bolsa Rematamos con esta bolsa Es para traerla así en la mano Tiene un tamaño bastante bueno Así que te cabe lo indispensable Para llevar en tu día Está entretejida Y el color es como gris clarito Que se ve muy lindo Con los colores que tenemos en este look El siguiente look Va a tener un poquito más de tonalidades pastel Pero para que vean que se ve espectacular Siempre y cuando busquemos que tengan armonía entre sí Lo que va a resaltar definitivamente aquí Es el color lila Porque lo tenemos presente Tanto en los jeans Que son de corte amplio Y además dobleo un poquito de abajo Para que luzcan mis tobillos Y me vea más alta y estilizada Y también ese top Es una camiseta Pero si se fijan Tiene cortado el cuello De una manera muy coqueta Que hace que se ve espectacular Y sobre todo muy original Busquen este toque en sus prendas Para que no pasen desapercibidas Me encanta como se ve Tanto el pantalón en lila Como el top Pero quería agregar un tono extra Que está en este blazer Un saco oversized Con solapa grande La textura es pana El color es amarillo pastel Se ve divino con el lila Me encanta Resalta cada uno hermoso Sin que se pierdan Me gusta porque el corte es largo Por debajo de la pompi Es una prenda súper súper elegante Incluso para llevarla al trabajo Los zapatos Aquí vamos a tener un tono diferente Es el rosa Un rosa pastel coquetísimo La textura es terciopelo Y además tiene un pompón por ahí Son zapatos altos Recuerden que siempre que usen tacón Nos vamos a ver mucho más estilizadas Y más delgadas Así que sí se los recomiendo Y finalmente la bolsa También en color lila Me encanta el detalle de las plumas Llaman muchísimo la atención El asa es blanca Y además tiene un tamaño Súper súper bueno Aquí sí pueden cargar Lo que quieran Para llevar de día o de tarde Este look también puede ser Una opción un poco más arreglada Y rematamos con una combinación De cuatro tonos pastel Para que vean que claro que se puede Y se ve espectacular Vamos a comenzar con unos jeans También son rectos En color amarillo pastel Me fascina cómo se ve Ese agujero grande En la parte de la pierna Bastante sexy Vamos a encontrar que las prendas Están así intervenidas Y se ven muy muy bien El suéter Me fascina el azul pastel Vean qué coqueto Con esos corazones Está abrigador Pero no tanto Así que claro que lo podemos usar Ahorita en el calor Hay días que nos sorprenden De pronto con aire y demás Siento que está súper fresco Y sobre todo femenino Los tenis son en color lila Vean qué lindos están Me encanta el calzado cómodo Y sobre todo esta combinación de color Vemos el lila y la suela En color rosa vibrante Resalta muy muy bonito Tanto con el azul del suéter Como con el amarillo del pantalón Y para quedarnos Con un poquito más de rosa Que ya saben que soy súper fan Nos vamos por este bolso pequeñito Me gusta que sea chiquito Porque se puede usar De día, de tarde o de noche Es un rosa pastel Muy muy bonito Tiene detalles de brillo Alcanzan a ver Tiene como diamantina Está súper súper coqueto Y aunque me caben poquitas cosas Siento que es ideal Para completar este libro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!